A toda mi gente de Río Verde en San Luis Potosí Esa gente de San Nicolás Celentino Esa gente de diferentes municipios hermosos por allá En mi bello San Luis Potosí La gente de Gran Genal Esa gente de Gran Genal vamos a estar el día 29 y 30 de diciembre Llevándole toda la música, dos días seguiditos con todos ustedes Y vamos a estar también por allá en Villajuares el día 26 El día 26 estamos en... Ahí en el municipio de Villajuares, ahí por Guacamán San Isidro San Isidro, por ahí Villajuares San Luis Potosí Adelante compadre Ahí dice el plato en segunda mesa salud Tenía para comer Si David no me importaba que yo tenía un hombre Que yo tenía un hombre yo no tenía para comer Mi viejito se acababa todo el tiempo Mi sueño me gustaba para aparecer Un reforzo que no me dio la decisión Que otra vida es la que me caigó Con tristeza me irrumpo a la puerta Que si me estás me voy a superar Mi vieja de la cincuenta en mi temporal Y la bendición de mi vida Una lucha y un chico en el camino Le sufrí para llegar Seguí mi grave Que si me va a superar Cuántas vidas y creencias han educado Y tantas dudas vividas por el experimento Las historias que muchos nos han mojado Y miraron a la bala en el tiempo, el zampar y no olvidar y no asentía, fue un grupo de cuantos lo que les cuento. Al pisar en el terreno policiano, de la vida me tenía que cuidar, y saberte a su lenguaje una palabra, me sentía como a mujer bacana, una mano que se echó a un paisano, me ayudaría a trabajar. Y me estás huyendo, paisano. Encerrar, empecé yo desde abajo, no había ahora ni tiempo para yo cantar. En el campo, en la fiesta, más poblado, me gustaba que no sea mi necesidad. Mi mente solo estaba en un lugar, a mis padres ya no me podía faltar. El destino y el camino me han enseñado, cada paso que tenía que caminar. Te agradezco a mi Dios, a mi Dios me llamo, de su lugar, nunca me quise soltar. A mi Dios fue muy muy agradecido, que con nosotros no me hicimos de contar. A mi Dios fue muy agradecido, que con nosotros no me hicimos de contar. A mi Dios fue muy agradecido, que con nosotros no me hicimos de contar. No puedes olvidarte, yo no sé Sé que con quien estás hoy no es feliz Extrañas cada vez que te digo Con quien te lo siento de ti Hoy que hay alguien ya cae muy tarde Porque no voy a pensar No voy a pensar en ti Porque 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 no voy a pensar en ti ¿Qué pasa? No voy a pensar en ti Fuiste tú quien quiso que esto terminara Y con quien te lo siento de ti Porque no voy a pensar en ti Porque no voy a pensar en ti ¡Aquí me dice! 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 Después que acabaste con sentimientos Oír de nueve quietas a mi corazón Como la de mi dejo ¡Woo! ¡Aquí me dice! 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 Gracias.